Bienvenidos a este tutorial sobre... ...mí. Bienvenidos a este videotutorial del canal de Centro de Medios Audiovisuales. Hoy vamos a hablar de los micrófonos tipo Shotgun, más conocidos como Boom. Vamos a ver qué traen dentro de sus cajas, algunas características y su correcto uso. Bienvenidos. Al momento de recoger tu equipo en el almacén de fotografía del Centro de Medios, vas a recibir una caja como estas o una como estas, mucho más grande. La más pequeña contiene un micrófono de caña corta, la más grande, uno de caña larga. Así podrás identificarlos aquí, en el Centro de Medios. Vamos a revisar qué contiene la caja del micrófono de caña larga. Tenemos un elemento que se conoce como Softie, peluche. Aquí lo llamamos perro, que nos sirve para proteger nuestros audios de aquellos ruidos y cosas que no deseamos, como por ejemplo, el ruido del viento. Los micrófonos son muy sensibles y si no los proteges, van a tener un ruido extraño. Para eso, es importante que si te encuentras en exteriores, vistas el micrófono con el perro. También tenemos un Wind Shield, también conocido acá como Zeppelin. Esto es conocido como Shock Mount. Acá le llamamos pistola. Vamos ahora a rectificar qué contiene la caja de los micrófonos de caña larga. Básicamente, son los mismos y funcionan de la misma manera. Lo único diferente es la longitud de ellos. ¿Dónde está? Venga, para acá. Bueno, como pueden ver, trae lo mismo. Contiene los mismos elementos, pero el tamaño es diferente. Tenemos nuestro Softie, también conocido como perro. Nuestro Wind Shield o Zeppelin. Nuestro Shock Mount o también como pistola. Ahora, vamos a revisar qué tiene por dentro y cómo se debe poner el micrófono. Primero, debemos desenrollar cuidadosamente el Zeppelin. Esto se hace desde la parte de atrás. Como pueden ver, tengo la parte del mango justo aquí. Seguido de esto, debo retirar los seguros. De esta forma. Igualmente, el de este lado. Una vez los haya quitado, puedo deslizar el Zeppelin sobre el Shock Mount. Así, liberamos el Shock Mount del Zeppelin. Dado caso que no lo necesites o tengas un Wind Screen para usar. El cable va enrollado dentro del Shock Mount, así que vamos a desconectar y mirar cómo se debe poner. Primero, debes desconectarlo del micrófono. Ahora, seguido de esto, tiene una muesca o algo que detiene el cable de manera que sea seguro y no se mueva. Aquí podemos observar el micrófono de caña corta sobre el Shock Mount. El Shock Mount o pistola tiene una función muy importante. Lo que hace es sostener completamente el micrófono. De esta manera, evita que la manipulación de la caña o la pistola sean escuchadas o puedan ser captadas por el micrófono. Debes retirar el micrófono cuidadosamente, sin dañar los cauchos suspensores del Shock Mount. Así que, pues, debes tener cuidado. Simplemente, jalalo hacia arriba.